Bueno mis felices y felinas, y ya estamos ahí, último episodio de Turenip, el escapista de las evasiones Como os he dicho en el anterior episodio, ¿recordáis el gato ese? Bueno, pues si recogéis todos los panfletos os da un corazón Y ya es el último corazón Perfecto Con esto ya tenemos el 100% del juego, todos los sombreros, todos los documentos, todo, todo Vamos a hacer lo que va siendo esta pequeña expansión, este, no es un DLC porque no, o sea, bueno, podría ser un DLC gratuito por decirlo No es de pago ni nada por el estilo, así que vamos a ir a hacerlo muy tranquilamente ¿Dónde está? Bueno, pues volvemos aquí al inicio del juego, vamos por aquí Y aquí arriba había un pavo, que era un pavo que estaba construyendo que dice que no se abre el paso Hasta que no te pases el juego, pues vamos ahí Mira, aquí tenemos aquí ¡Eh, la bolina! ¿No te parece raro que aquí tengamos otra ahora? Un momento, no se suponía que aquí estaba el cementerio sombrero La única pista que tengo son unos papeles que encontré por ahí Decían algo como, es que está ahí, capaz alguna dimensión con portales o algo así ¡Lol, Yukon! ¿Qué significará? Bueno ¿Y este? Abolino, ya te he pasado la lina en Farnetta Haz un viajecito y luego regreso Perfecto Y luego tenemos aquí Eh, he cobrado cebolla, vaya Boletos, boletos, muestras un boleto, partimos de la estación, no cazo Oye, nabolino, tienes tu boleto Sin boleto no puedes entrar, una cosa se va a dar impuestos y otra distinta es no pagar el tren No puedo permitirlo Les enviamos boletos de regalo a todos los habitantes de vía, fíjate en tu buzón Vale, no puedo entrar, lógicamente porque no tengo el boleto Qué cosa, que se me ha olvidado coger el boleto, así que vamos a coger el boleto Eh, no voy a hacer cortes Porque realmente lo que va siendo la expansión es lo que vais a ver No es muy larga Y prácticamente se puede hacer en nada Vamos a cogerlo Boleto de la línea infinita, un boleto de tres misteriosos Me pregunto dónde puedo usarlo Sigamos a ello Es que ya lo veréis, tampoco es... O sea, no es gran cosa Pero os agradezco este tipo de expansiones gratuitas Porque esto lo podrían haber puesto de pago Perfectamente Todo el mundo a bordo Partimos de la estación, okazo Boletos, por favor Nabolino, veo que recibiste tu boleto de regalo para la estación, okazo Se llama así por ese efecto raro que tiene este lugar Que hace que parezca como el sol Siempre se está poniendo Bueno, no está permitido merodear por aquí Es hora de subir a mover las cachas Eh, hora de alargar a las mías Vamos a ello Y es como... Pues como una especie de... Me recuerda un poco a la Isaac No en el sentido Isaac y el todo Sino que vamos de habitación a habitación con enemigos Luego se va a ir poniendo más jodido Aquí es bastante papel Está saliendo... Pues podrían haber salido más cerdo Y como tengo la pala que quita el doble O sea, comí un montón de feces O papeles Vale, si no se mueve Que se mueva Total O morir igualmente Oh, y nos da un ticket Habéis visto que ahí nos da un ticket Ya veréis que hacemos con los tickets Cuando me maten O cuando me dejen matar Buena pelea Seguro que ya te diste cuenta Pero este no es un tren común y corriente, niñato Es hora de que te adentres aún más en tu sangre mafiosa Un mafioso debe ser habilidoso Astuto y encantador Y tú no tienes nada de eso Así que estamos aquí para solucionarlo Aquí tienes una de las bardejas exclusivas del tren Elige con cuidado Podrían hacerte las cosas más fáciles en la línea infinita O podrían ser una pesadilla Esto no sé qué huevo es, la verdad No voy a meter Igual Un poquito de agua No sé qué es esto Eh... Probabilidad de no recibir daño Yo ya sé cuáles son los objetos Que más me gustan, la verdad Este es uno de ellos Puedes llevar hasta cuatro Como mucho La verdad que más de cuatro No he conseguido llevar O no sé si es que se puede Yo creo que no se puede El gato manzana, podrido Viene, cuidado Me protegió el escudo Y murió Murióse Muy fácil, como veis Es que no tiene nada O sea, el vídeo se va a hacer Un poquito más largo por eso Buena pelea Dicen que los gatos tienen siete vidas Pero puede que eso no sea tan así En la línea infinita O este Buah, el mechero El mechero Y luego los dientes esos Son muy buenos Sí Lo habéis visto por qué El mechero es la hostia El mechero te puede solucionar La vida Y ya El de la... Lo voy a decir Este... Oye, se me ha ido El de los dientes Que es que te pueden dar Una posibilidad de vida Tranquilamente O sea, que tú cuando matas a un enemigo No te pones un trozo de vida O por eso Por cierto Ok De fuera De fuera Mira Lo mató su propio compañero Ahora venía el ciervo Compañero Porque es que con los jefes Están en tu zona Y ya está Ahí me lo he cargado ¡Ja! Fue de disertidio Para toda la familia Sí, señor Es... Buena penea Vas como un ciervo Hacia los faros de un Uto Solo que los faros No son más que tus ojos Pequenitos e inertes Muy bien Te mandaré a besar Faros ¡Uuuu! Este teer podría ser Muy increíble Y todo eso Pero me encantaría Que tú le doy wifi Para jugar a océanos De pillaje En mi laptop Trenifito Mejor dame ancho De banda infinita ¡Ja, ja! Perfecto Pues ya tenemos este Bueno, niña Tú Has superado los desafíos Del tren Y ahora estás cara a cara Contra el cobrador Yo soy el jefe final O quizás yo sea El principio Tengamos una buena pelea Muéstrame de qué estás hecho Navolino Cobranador Cebolla Te pone a prueba ¡Yepa! Dos golpes Dos golpes bien dados Surikenche Surikenche Otro Surikenche Bastantes golpes Le he dado Ahora viene Surikenche ¡Cuidado! Inquierda Eso Surikenche Me gustaría tener la katana También Como arma Podrían ponértela Pero no son los que no la han puesto Como que le quitan un poco Ven aquí ¡Uuuu! Ahora tengo algo ¿Y diréis esto es todo? Prácticamente Bien hecho lo bonito No tendrás astucia Ni encanto Pero si quieres tienes Pero sí que tienes sangre Bafios a las velas Buena pelea de niñato Es hora de que recogas Tu última baratija ¿Qué? ¿Pensaste que ya habías terminado? Superar este tren Una sola vez No alcanza para prepararte Para lo que vendrá Ya sea luchar contra gente Como mi hermano O esquivar a la oficina Impositiva Vas a hacer esto por siempre Lucharás contra los malos Por siempre Andarás de aquí para siempre Por siempre Te enfrentarás a mí por siempre Irás de vagón a vagón Pues esta es la tía infinita A partir de aquí Las cosas solo se podrán Más difíciles ¡Verdad! ¡Timothy! Bueno La verdad es que me da Un poco igual ya ¿Y aquí está esta? ¡Hey, la bonina! Parece que estamos En un tren En un infinito No puede ser el fin ¿Ya encontraste alguna de las élites? Las élites son enemigos mejorados Que tienen más salud Impliquen más daño Y cuentan con habilidades especiales Primero están las élites agresivas Que atacan más rápido Segundo están las élites Chapadas en acero Que tienen mucha más salud En tercero lugar Están las élites venenosas Que te venerás y te alcanzan Y por último Están las élites gigantes Que son, bueno Gigantes Espero que esta información Te ayude en tu viaje Bueno Yo la verdad que No haría mucho más Primero porque Ahora es Hacerse todo el rato Los mismos jefes Incluso el cebolla Todo el rato Consiguiendo estos tickets ¿Qué pasa cuando Bueno, espera Voy a estar aquí Para que suene la música ¿Qué pasa cuando Tienes Te matan, ¿no? Bueno, pues Sales fuera del vagón Con tus tickets Yo qué sé Digamos, tienes 10 Y afuera Pues hay como Mira, mira Me voy a dejar matar Para que lo veáis Fácilmente O sea, toca Dejar matar Además, mira Me han enveneado Perfecto Esto, bababa Como que dura demasiado ¿No? Vale, iba a decir No he recordado Que dura tanto Para que veáis Ah, no Me desmayé Bueno, pues Hemos hecho una vez El tren infinito 42 muertes Perfecto Y luego veis aquí Pues hay gorritos ¿Vale? Cada gorrito Pues vale 10 10 tickets de estos Cuando hacéis la primera vez Vendéis al cebolla este La primera vez Luego cada vez Os dan En vez de Creo que en vez de Uno Son dos Por cada jefe No está mal Es una expansión Pues graciosa Gratis Y pues Rejugable Para no Cerrar el juego Y todo eso Yo conseguí casi todos Los gorros Creo Hay un montón de gorros Y bueno No está mal No es para el 100% Lógicamente Pero es suficiente Me parece correcto Y con esto Ya hay un bizcocho Ahora sí que dejamos el juego Adiós Y con esto